Ahora con la propuesta de reforma laboral, la Coparmex Nacional propone que se unifique un solo salario en el país. En la Coparmex, desde hace ya tres años venimos impulsando lo que hemos denominado la nueva cultura salarial. Lo que hemos planteado es que los salarios mínimos generales en el país, que es el salario más bajo que se paga en la economía formal, tienen que alcanzar la línea de bienestar. Esto se alcanzó a propuesta de la Coparmex, cosa que retomó el presidente de la República y la CONASAMI con la fijación en el mes de diciembre en 102 pesos con 68 centavos. Y es que actualmente el salario en el norte de México es diferente a la de la región centro y sur. Pensamos que el país requiere tener una sola zona económica. Eso fue un acierto desafortunadamente con la decisión del presidente López Obrador. Tuvimos en este aspecto un retroceso y ya vimos que las evoluciones cuando son, digamos, no pactadas, cuando son disruptivas, pues generan problemas como se dio en un estado del noreste del país recientemente. Nuestra propuesta es que regresemos pronto a una sola zona económica. Esa decisión de unificar el salario se viene proponiendo desde hace varias décadas. Fue hasta diciembre del 2018 cuando se decidió por establecer el mínimo a 102 pesos. En ese momento puede haber espacio para diferenciar, es por industrias. Ahí sí, probablemente industrias como la automotriz, como la aeroespacial, como la biomédica, que tienen mejores niveles de remuneración en todo el país, paulatinamente puedan encontrarse niveles de remuneración diferenciados respecto de otras industrias y que paulatinamente sean estos sectores tractores los que vayan jalando al resto de la economía del país. Aunque la incertidumbre de la Cámara Empresarial no solo es en el tema de salarios, sino en las condiciones de cómo se le dejaría a los trabajadores, es decir, a los sindicatos se les daría más facultad de decidir y no a los trabajadores, como en el caso de las huelgas. Este y otros apartados de ley son discutidos en la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación. Con imágenes de Yamil López Pan Informativo, Jesús Peralta Medina.